Creemos y soñamos Sabemos dónde estamos Y solo una canción Suena en nuestro corazón Y volamos hacia las estrellas A través de las dificultades A ganar solo empezamos Si caemos nos levantamos En este reto Yo participo Este es nuestro equipo Sin ti no podría vencer Eso tú lo debes saber ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!